Cumbia Town Un sabor, un sabor de un sol, un calor llamador, llamador Un sabor, un sabor, un sabor, un sabor, un sabor Fue enowero, fue enPPVion, es un sol, es un sol Corretó y movió, llamador, llamador Sensación, sensación, y esplendor de este sol Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Que se siente calor y es un azor con mucho sabor Un sabor, un sabor de un sol Un calor llamador, llamador Con sabor, con sabor Un calor de un sol Buen cumbia, buen cumbia Es un sol, es un sol Horritó y movió Llamador, llamador Sensación, sensación Y esplendor de este sol Buen cumbia, buen cumbia ¡Cumbia! ¡Y el único maricito del barco sabroso! La cumbia, mixta, arduin perea En frente Y ahora el tambor Richard Guevara El último maricito de los tambores El más, el más confesado de todos los pueblos El timanero número uno En la región Surreste del país ¡Sare! La cumbia Con mucho Y se llama la cumbia del sol Es la cumbia del sol Es la cumbia del sol Que se siente valor Y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor De un sol Con calor Y amador Y amador Un sabor, con sabor Un calor De un sol Buen cumbia Buen cumbia Es un sol Es un sol Correndó Y movió Y amador Y amador Sensación, sensación Y es un amor De este sol Buen cumbia Buen cumbia ¡Esposo! Muchas gracias Siganme invirtiendo Viene mi compa Viene mi brother Ángel Pedraza Y toda la diversidad Pedraza ¡Vamos a la cumbia! Gracias La cumbia Gracias Gracias